Damos gracias a Dios por la palabra de ánimo que Dios nos regaló 365 días por la mañana. Cada mañana trajimos una palabra de aliento, de ánimo para usted, una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra que impartía fuerza a través de Dios. Cada mañana estábamos ahí presente y para ir con usted, mire, y que el Espíritu Santo les guiara a seguir adelante. Hoy terminamos estos 365 días para comenzar de nuevo, 365 días de bendición. La palabra de Dios dice en el Salmo 29, 11, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esta es la palabra que tenemos de bendición para el 2023. Nos puede faltar todo, pero la paz de Dios y su bendición no nos puede faltar. Qué bueno es dar gracias a Dios cada mañana, ¿verdad? Por lo que Él nos da un despertar nueva, ya que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Todo se queda atrás, pero sus misericordias cada mañana las disfrutamos. Damos gracias a Dios por su gran amor y fidelidad que tuvo con nosotros estos 365 días. Damos gracias también a nuestro Señor Jesucristo por habernos soportado. Damos gracias por habernos, mire, tenido gran paciencia en nuestras vidas. Sabemos que el anhelo más grande es que le pedimos al Señor que nos perdone todas nuestras debilidades, nuestras palabras necias, las palabras negativas que salieron de nuestra boca en este año 2022. Dios es bueno. Qué lindo es contar con Dios. Quizá usted mire como el pueblo, como lo dice en Malaquía 3, capítulo 3, versículo 13 al 15. Usted lo lee en su casa. Dice que cuando el pueblo del Señor estaba insensible, estaba apático, no podían oír ni entender la palabra de Dios. Estaba insensible. Las palabras del pastor, las palabras del profeta no hacían ningún efecto en sus vidas, ni en su corazón, ni en su conciencia, ni en su mente. Dice el Señor. Dice que se volvían indiferentes y fríos. Que Dios nos perdone, ¿verdad? Y que este año lo comencemos en victoria, en bendición de Dios, en el nombre de Jesús. En este año 2023, usted nunca pierda la sensibilidad de Dios. Acuérdese que Dios tiene todo bajo control. Recuerde que tú naciste para ser bendecida, bendecido. Y cuando hablamos de bendición, lo cubre todo, lo cubre en salud, lo cubre económico, lo cubre en unidad familiar, lo cubre en unidad matrimonial, en unidad. Mire, todo aquello que Dios une, eso trae bendición. Qué maravilloso es el Señor. Quiero dejarte con esta palabra donde dice que maravilloso es el Señor. Cuando usted lo lee en su casa, acuérdese que Dios ama a su pueblo y el deseo de él es bendecirle siempre. ¿Cuándo le quiere bendecir Dios? Siempre. Él te bendice cada día. Solo mira a tu alrededor para comprobarlo. Y te vas a dar cuenta que tú y tu familia son bendecidos. Son muchas las bendiciones que disfrutamos a diario. Todo se lo debemos a él, a nuestro Señor Jesucristo. Y la bendición más grande, pueblo de Dios, que estamos despidiendo este año y comenzando el nuevo 2023, Dios nos ha dado la salvación de nuestra alma más la vida eterna. ¿Qué más podemos pedir el Señor? En segunda de Pedro 1.4, miren, hablando de la bendición de Dios, Dios nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas. No tengas empolvada la Biblia. Abre tu manual, pueblo maravilloso y precioso. Que allá hay, mire, preciosas y grandísimas promesas para usted y para mí. Y en primera de Pedro 3.4 también dice que debemos saber que fuimos llamados para ser herederos de las bendiciones de Dios. Acuérdense que todo padre de familia, su biene, lo deja escrito en un testamento. Así también lo dejó en el manual, en el primero y segundo testamento. Ahí está escrito toda la promesa de herencia que Dios nos dejó espiritualmente. Y también en lo natural, los padres de familia dejan sus bienes a su heredero, a sus generaciones. La herencia se le da a los hijos, a sus generaciones. Tú y yo somos hijos de Dios y nos pertenece la herencia de Dios y la herencia de nuestros padres, ¿verdad? Si has tenido tiempo de disfrutar tu herencia y las promesas de Dios, gloria a Dios, si no date esta gran oportunidad. Cierro con esta palabra maravillosa, donde dice en el Salmo 112, 1 y 2. Bienaventurado, o sea, bendecido, bendito, el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Tres, su descendencia será poderosa en la tierra. Cuatro, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Dios te bendiga, pueblo de Dios, en nuestra última palabra de ánimo. Feliz año 2023, que la bendición de Dios te alcance cada día. No tienes que buscarla, si no quedó escrito en el Salmo 23, 6, que la bendición de Dios no perseguiría. Que te alcance en este año 2023, en el nombre de Jesús. Feliz año nuevo 2023. Aleluya, gloria a Dios. Dios te siga bendiciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!